El segmento de actividad física es responsabilidad del profesor Ito Iturriaga. ¿Cómo están? Hoy quiero, antes de hablar de nada, empezar con esta foto de Amelia que estuvo el fin de semana pasado. Pero quiero que vean, después de bajar más de 30 kilos, cómo se ve una persona, mira. Impacta, la verdad que sí. ¿Qué tenemos hoy? Testimonio de Nacho, un alumno de 15 días nada más que hace que viene perdiendo peso, y la psicóloga de Perdiendo Peso, Inés Viola. Quiero que nos cuentes hace cuántos días, porque nos llegó un mes que estás en el programa Perdiendo Peso. ¿Medio mes? Medio mes, hace 15 días. Y lo importante es que nos digas en esos 15 días cuántos kilos ya perdiste con el programa. Casi 8, 7. Creíble. Te felicito porque la verdad, con poco tiempo bajaste muchos kilos, pero muy breve, contame Nacho y contale a todos los chicos y a las personas que te están mirando, ¿cuál fue tu experiencia anterior con el tema efecto rebote, que es un buen tema para que aprendamos que no hay que caer en el efecto rebote? Contámelo muy rápido. Y por mi cuenta hice dieta y adelgacé mucho, pero de un día para otro creí estar en mi nivel, empecé a comer y engordé otra vez. Y después encontré acá un soporte en cambio de hábito, un aprendizaje para aprender a comer y gracias a Dios me está ayudando. Gracias Ito. Buenas tardes. Hoy voy a dar una charla sobre la obesidad en la pareja y cómo influye en las relaciones sexuales, en la actividad sexual. La verdad que es un tema tabú, cuesta a la gente hablar. Es un tema que también se dan las personas con sobrepeso y que es algo que consulta mucho la gente en el consultorio. Bueno, eso es el tema que voy a tratar. La verdad que mucha gente que tiene sobrepeso dice que no tiene problemas, pero tiene muchos inconvenientes, ya sean en la parte física, psíquica, en todos los aspectos. Y yo lo que les quiero enseñar es cómo ganar confianza, cómo sentirse mejor con la pareja, desde el hecho de poder tocarse, acariciarse, hasta llegar al tener el deseo sexual para poder tener un acto placentero. Bueno, espero que les guste a los alumnos de Perdiendo Peso y les invito a que visiten mi página en el Facebook, Psicoterapia en Corrientes y que visiten, perdiendo peso, todas las personas, no solamente los que tienen sobrepeso o obesidad, sino también las personas que se quieren cuidar. Muchas gracias. La verdad que programas como esto dejan mucho, dejan ese mensaje que quizás vos estás esperando y que todos esperamos, que no solamente es movimiento, que no solamente es ejercicio, que tenemos un soporte profesional importantísimo, como el caso de la licenciada. Un telefonito de contacto para que diga, preguntes, promociones, ah, me olvidaba, ya termino. Promociones ahora para que vos vengas, dos personas nuevas, vienen dos juntitas y no pagan la matrícula de inscripción. O alguna alumna que ya está viniendo a cualquiera de los programas puede traer una invitada, tampoco paga inscripción, para ayudarte a vos en pleno agosto. Chau, muchas gracias.